Soy David Zarratibel, director creativo de Hace Comunicación y socio fundador de la empresa. Nosotros éramos tres amigos que veníamos de... Yo había estudiado de decoración, mi socio, amigos, que éramos amigos y somos, eso es igual el mayor valor que tenemos, quedamos 15 años juntos y nos íbamos soportando y bien. Uno era dibujante de cómics y el otro venía de trabajar en diseño y en publicidad hacía tiempo y nos juntamos sin ningún tipo de intención o pretensión empresarial. Era una mera reunión de amigos en unos tiempos en los que casi nada tenía importancia y menos el trabajo. Hace ya 16 años, 17, por ahí, era el 92. Nosotros fuimos muchos años negros de otras agencias. En nuestros inicios, cuando te digo que trabajamos para Caja Navarra, no trabajamos para Caja Navarra, trabajamos para una agencia que trabajaba para Caja Navarra. Nosotros hemos hecho campañas de Renault que han salido a nivel nacional, hemos hecho campañas, hemos hecho el presidente de Galp, de una petrolera portuguesa, que eran campañas nacionales y en esos años sí que, bueno, pues al final teníamos que andar escondiéndonos. Caja Navarra se fijó en uno de los trabajos que habíamos hecho y nos pidió el lanzamiento, no sé qué años tienes tú, pero igual ni lo conoces o te suena muy lejano, de la tarjeta Megaplan. Y ese fue, desde luego, bueno, que el trabajo saliera bien y que, bueno, y que confiaran en nosotros, pues sí que fue, desde luego, nuestro primer reto. Estamos llevando desde clientes como el Circuito de Navarra, que es una cosa que genera muchísimo trabajo, pero es un trabajo súper diferente, pues de más de estrategia, de, bueno, de posicionar el producto y de, bueno, a todos los niveles. Entonces, hasta esta mañana he estado con el director de una harinera que me ha recorrido la fábrica con él y me... si algo tiene de bonito esta empresa es que, bueno, esta profesión sobre todo, es que te encuentras con muchos productos diferentes y normalmente con gente apasionada de lo suyo y entonces al final acabas involucrándote en un montón de proyectos. El perfil, pues una empresa que pueda permitirse pagar una agencia con unos servicios ya de calidad, entiendo, y quizá que quiera algo más que lo que es puro diseño. Aquí estamos haciendo ahora, estamos desarrollando mucho más la estrategia que viene detrás, analizar mucho el contenido del producto y de la empresa o del servicio para llegar a un desarrollo y una comunicación que sea fruto de una recesión previa. Nosotros hemos tenido, siempre hemos tenido mucha mesura en el planteamiento de la empresa. No hemos sido una empresa que hayamos tenido una estrategia de captación de clientes muy caníbal y estar buscando y tal y cual. Siempre hemos tratado de trabajar bien con nuestros clientes, de estar bien nosotros. Si me hubieses preguntado en 2007, el local que está detrás de aquella pared estuvo a punto de... estuvimos a punto de comprarlo. Hacer una oficina más grande y contratar más gente y quizá ampliar la cartera de clientes. Entonces, nos dio un poco de cosa porque veíamos un poco ya las orejas a ese lobo, así este pario que ahora nos está haciendo sufrir a todos un poco y nos lo pensamos. Y la verdad que fue un momento importante para que hoy estemos con una estabilidad y tranquilidad buena. Sí que está ocurriendo un... bueno, no sé si una criba, pero sí desde luego un reposicionamiento del mercado. Ha habido mucha agencia que eran gestores de medios, que lo que se dedicaban era a ofertar planificación de medios y contratación de medios a los clientes, que a más volumen de contratación de medios obtenían mayores rappel y que vivían prácticamente de los rappel y de los descuentos. Por supuesto, esas agencias ahora mismo están teniendo problemas. Porque, claro, cada vez se contrata menos, cada vez los rappeles son menores y además yo creo que tienden a extinguirse. Vamos, casi diría que va a ocurrir. Y las agencias que hemos cobrado por nuestro trabajo creativo, o sea, que verdaderamente el que los medios nos dieran unos porcentajes por la contratación era una de... y además, pues ahora mismo seguimos en el mercado, aunque en nuestra cuenta de resultados se ha reducido bastante esa parte de rappel y de gestión de medios, ¿no? Porque sí que desde luego bajó muchísimo la inversión en medios. Entonces tenemos clientes, no puedo decir nombres, pero que es escandaloso lo que han bajado en medios. Lo pagarán, pero... Pero sí que es cierto que las agencias que hemos vivido más de la creatividad y de la estrategia y de los medios era una de más, pues ahora mismo tenemos una merma en nuestros resultados, pero desde luego no tanta como las agencias que vivían verdaderamente de los medios. Cuando nosotros empezamos en esto, ya en tiempos, era un terreno yermo fácil y nosotros, bueno, haciendo un poco de buen diseño y si se te va un poco la cabeza y hacías un poco de creatividad así con un poco de riesgo y tal, pues vamos, estabas ahí con una facilidad en el mercado, es absoluta. Los tiempos han cambiado y hay gente buenísima en Navarra haciendo cosas muy buenas. Es cierto que el tema de la publicidad no se veía como un sector industrial o económico, o sea, se veía como unos snobs que hacen cromos y que si mañana hay una manifestación de torneros y fresadores, con todos mis respetos, con las manos llenas de grasa y tal, pues dicen, pobres, seguro tienen hijos que pasan hambre porque ahora hay una recesión, ¿no? Pues, bueno, pues lo nuestro también es un sector profesional, industrial, económico, que, bueno, que dependen muchos trabajadores de él y que luego hay mucha empresa que está derivada de nuestra actividad, ¿no? imprenta, rotulación, eventos, caterings, etcétera, mucha web, programación, bueno, hay mucho, mucho sector, ¿no? Y queríamos eso, queríamos un poco poner al sector en su sitio, hacerle, bueno, un hueco o un espacio propio dentro del sector empresarial e industrial de Navarra y económico, y luego conocernos, que quizás ha sido lo más gozoso, o sea, sí que ha sido que, bueno, hay agencias con las que no tenía ni idea ni quiénes eran, sabía, pues porque igual alguna vez habías competido por una cuenta o cosas de esas, pero no sabías bien ni quién eras, más que justo le habías metido el codo en alguna carrera de algo y ahora, pues además del codo, nos llevamos bastante bien. No es lo mismo necesitar un trabajo de diseño puro y duro, o sea, yo tengo mi empresa absolutamente claro cuál es su posicionamiento, tengo absolutamente claro cómo comunico las cosas, tengo absolutamente claro cuál es mi argumentario de venta y cuál es mi perfil de cliente, tengo absolutamente claro todo eso porque lo he hecho bien, porque tengo un departamento de marketing que funciona de maravilla y necesito un buen ejecutor de mis planteamientos en una gráfica, necesitas un buen estudio de diseño, o sea, tengo tan claro lo que voy a decir en mi web, tengo tan claro dónde la quiero comunicar, tengo tan claro en qué foros quiero estar con mi web, o sea, si quiero hacer estrategia en redes, si quiero hacer, qué quiero hacer, tengo muy claro, es muy difícil que la gente tenga tan claro estas cosas que te estoy dando, esto es, bueno, quizá un escenario un poco difícil, en un pamplona, en empresas igual más grandes con departamentos de marketing importantes lo tiene más claro, sí que puedes tener puros ejecutores, si no tienes tan claras esas cosas ya necesitas a alguien que te aporte algo más, la gente no tiene por qué saber cómo tiene que comunicar, entonces, si todavía no sabes cómo comunicar tu empresa, tu producto, qué argumentario, si tienes que definir estrategias de mercado, necesitas una agencia que te ofrezca eso, esas serían, yo creo, las dos segmentaciones más claras, y en general la gente necesita una agencia que le ofrezca algo más a nivel, vamos, como reflexión estratégica. Gracias. 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 Gracias.